Salmo 60 Oh Dios, Usted, Usted nos has desechado. Nos has derribado. Te has disgustado. Oh, restáuranos otra vez. Has hecho temblar la tierra. La has quebrantado. Sana sus heridas, porque está temblando. Has mostrado a tu pueblo cosas duras. Nos has hecho beber vino de confusión. Has dado un estandarte a los que te temen. Para que sea alzado a causa de la verdad. Cinco, para que tu amado sea librado. Salvo con tu diestra, y escúchame. Dios ha hablado en su santidad. Me regocijaré. Dividiré Sikemi y mediré el valle de Sucot. Mío es Galahad, y mío es Manasés. Efraín también es yelmo para mi cabeza. Judá es mi legislador. Moab es mi vasija. Sobre Edom arrojaré mi zapato. Filistea, grita de triunfo a causa de mí. ¿Quién me llevará a la ciudad fuerte? ¿Quién me conducirá a Edom? ¿No eres tú, oh Dios, quien nos desechó? ¿Y tú, oh Dios, que no, salir con nuestros ejércitos? Ayúdanos en la angustia, porque la ayuda del hombre es inútil. En Dios haremos proezas, porque Él es quien hollará a nuestros enemigos.